donde el PRO de la provincia de Santa Fe ha elegido a San Agustín para ser sede de esta gran jornada donde vamos a charlar, vamos a debatir de acuerdo a todo lo que viene. En esta ocasión me está acompañando el presidente del PRO, Cristian Cuna, y el diputado José Núñez, y Federico Angelini, Jimena Sola, y demás dirigentes de nuestro partido de toda la provincia de Santa Fe. Es para nosotros una gran alegría, un orgullo poder recibirlos y charlar un poco entre todos sobre los desafíos que vienen electoralmente. Cristian, ¿cómo le va? Un gusto, muy buenos días. ¿Cuáles son estos desafíos? En principio, intentar ir por la gobernabilidad de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Sí, buenos días a todos. Sí, los desafíos son grandes. Primero vamos a volver a ganar el gobierno nacional. Es un desafío y de hecho la provincia de Santa Fe, tanto en el 2015 como en el 2019, aportó, la provincia fue amarilla y ganó en las dos ocasiones. Eso se va a repetir en el 2023 y por eso lo vamos a charlar. Y después, por primera vez, el PRO va a ser parte de ganar el gobierno provincial. Y además con el desafío de todas las localidades que hay, que hay gente de Villacañá, Rufino, hasta gente de San Javier, Elvesia, Florencia, o Rafaela y San Guillermo, porque tenemos que ganar muchas localidades. El PRO ha demostrado y la provincia de Santa Fe ha demostrado que apoya al PRO, que apoya a Juntos por el Cambio. Y en este desafío es que queremos también charlar, debatir, sobre todo, en los desafíos que vienen, en la construcción de Juntos por el Cambio, de ampliar Juntos por el Cambio, de construir un espacio que a todos nos lleve, a definir sobre todo qué vamos a hacer con la provincia de Santa Fe, de qué manera, pero siempre con una mirada y un enlace nacional que va a ser lo que va a necesitar la provincia de Santa Fe para salir, sobre todo, del flagelo de la inseguridad. ¿Ustedes como PRO apoyan alguna de las líneas en particular que tiene el partido? Porque sabemos que también hay alguna interna allí entre, no sé, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Están definidos como PRO provincial hacia qué lugar se inclinan? ¿O se debate en este tipo de encuentros? No, nosotros estamos muy bien definidos. Nosotros somos el PRO de Mauricio Macri, que empezó cuando era jefe de gobierno, fue candidato a presidente, fue presidente, y hoy es el líder de Juntos por el Cambio. Esa es nuestra definición. Después de ahí se verá el año que viene, y por suerte para el PRO, los tres candidatos más fuertes a presidente van a ser Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros somos el PRO de Mauricio Macri. Bueno, ¿qué los trajo hasta la localidad de San Agustín? Más allá de la infraestructura y todo lo que ustedes ya vieron a su llegada. ¿Qué los trajo venir hasta acá? Nos trajo justamente a debatir lo que viene, como decía Emiliano, como seguramente lo dirá José, del futuro, de cómo construimos esto para volver a recuperar al país, para sacar al populismo del país, que tan mal nos hace, pero no solo en la nación, sino también en la provincia, que hay un flagelo que tenemos, donde los que vivimos en ciudades más grandes la padecemos día a día, donde Rosario tiene más de 207 muertos. Pero también para eso elegimos al jefe comunal estrella que tenemos, que es Emiliano Mónaca, que la verdad que sinceramente él se puso al hombro de esta organización, donde va a ser el evento o el encuentro del PRO dirigente más grande en la historia que tiene el partido en la provincia. Nunca nos reunimos más de 400 personas para este tipo de eventos, donde podemos debatir, donde todos somos horizontales y todos decimos lo que pensamos. Bueno, diputado, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido a San Agustín. ¿Ustedes plantean un gran frente de frentes o ustedes creen que el PRO puede ir con candidato propio o se dirime en alguna interna de puntos por el cambio? Bueno, primero buenos días, gracias y felicitar a la anfitrión por la organización. Emiliano, se ha pasado hoy. No, mira, nosotros estamos bien consolidados en Juntos por el Cambio, nosotros somos Juntos por el Cambio. El PRO es uno de los que integra este frente que se ha formado en el 2019 y tenemos la puerta abierta para todos los partidos políticos que tengan como foco resolver los problemas que tienen los santafesinos y son bienvenidos a aportar ideas, a trabajar en programas que ayuden a resolver los problemas. Si después de ver que se van sumando distintas fuerzas políticas y hay que rediscutir, otro frente, estamos dispuestos, no están cerradas las puertas, pero nosotros somos Juntos por el Cambio. Y venimos, elección tras elección, con un acompañamiento rotundo de los santafesinos en el 2015, en el 2017, en el 2019 y en el 2021. A pesar de la diferencia, inclusive en el 2019, y a pesar de haber perdido la presidencia de la Nación, Santa Fe, demostró que se identifica con los valores que nosotros representamos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar consolidados en Juntos por el Cambio? Pero, de nuevo, si alguna fuerza política se quiere sumar, como se está viendo en estos días, están las puertas abiertas. Y si hay que rediscutir un nuevo nombre del frente, no lo cerramos, pero dejando claro que nosotros somos Juntos por el Cambio y que es lo que la sociedad reconoce como herramienta para poder derrotar al populismo, como decía Cristian. Luego de haber perdido las elecciones en el 2019, ¿fue que tomaron, de alguna manera, dieron una vuelta de páginas y empezaron con estos encuentros donde se ve, por ejemplo, hoy muchos jóvenes? Bueno, el perder una elección te hace reflexionar y sirve para crecer, sirve para revisar aquellas cosas que no hemos hecho bien, sin perder de vista que tuvimos muchos grandes logros en el país. Y yo te puedo enumerar de corrido, combatimos el narcotráfico, bajamos la cantidad de homicidios en un 23%, la cantidad de secuestros en un 69%, 60 personas fueron detenidas por causa de corrupción, gracias a las leyes como la del arrepentido, mejoramos el INDEC, que era un organismo que mentía y que manipulaba, a dejar un organismo respetado por todos y muy profesional. Hemos hecho una revolución en el mundo de las comunicaciones, de los aviones, aumentando el 40% la cantidad de pasajeros en vuelo de cabotaje. Hemos conectado más puntos dentro del país, mucha gente ha viajado por primera vez. O sea, hemos hecho cosas muy importantes como poner a Argentina en el mundo, aumentar las exportaciones, inclusive de carne en un 50%, pero también con el exporta fácil. O sea, nosotros tuvimos muchos logros, pero obviamente no fue suficiente y eso hizo de que los argentinos, a pesar de que nos votaron más argentinos que en el 2015 el hecho de que el peronismo haya ido junto, la gente lo vio como opción. Pero hoy la gente vuelve a ver a Juntos por el Cambio porque todo está peor, todo está más agravado. Hemos logrado, por ejemplo, en nuestra gestión, dar vuelta a la situación de la energía y pudimos lograr el autoabastecimiento, quintuplicamos la producción de energía renovable y volvimos a aportar gas después de 11 años. Y hoy eso retrocedió. Entonces, los argentinos hoy vieron y como dice Mauricio Macri, están preparados porque se dieron cuenta que la salida no va a ser fácil, que es una salida de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, pero tenemos que revertir todos estos números que tenemos catastróficos en el país, como la educación en Santa Fe. Tenemos peores índices que Santiago del Estero y que Formosa. 24 chicos de cada 100 que empezaron en el secundario, en el 2014 lo terminaron y no empezaron todos. Hay que hacer cambios profundos y nosotros tenemos la vocación de ir por esos cambios profundos. La última, al menos de mi parte. Dentro de Juntos por el Cambio, la última contienda legislativa, se destacó Carolina Lozada y Maximiliano Pujaro. ¿Los cañones apuntan a dirimir una interna allí o puede haber otros partícipes también en esta contienda electoral de cara a la gobernabilidad o la pretensión de gobernabilidad de la provincia en el 2023? Bueno, cada elección es diferente. Nosotros celebramos que el radicalismo forme parte de Juntos por el Cambio. A nivel nacional ya lo habían hecho en el 2019, pero a nivel provincial no lo habían hecho. Y valoramos mucho el aporte de Carolina Lozada, el de Maximiliano Pujaro, el de José Corral y el nuestro que es el de Federico Angelini. Y creemos que ahora hay una reconfiguración distinta. No se sabe quién va a ser candidato. El único que está lanzado es Pujaro, pero nosotros vamos a construir desde el PRO un candidato a gobernador que represente lo que los santafesinos quieren ver, que es un candidato del PRO. Porque las referencias nacionales, además, los tres candidatos con más chance de ser presidente, por lo menos hoy, esto es foto de hoy, son Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. No se vislumbra que el próximo presidente pueda ser de la Unión Cívica Radical.